Este jueves, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, entregó equipos de cómputo e inauguró el nuevo laboratorio de inglés del plantel 02 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Huamantla, acción en la que el gobierno del Estado invirtió 980 mil pesos en beneficio de los 956 alumnos. Acompañada del director general del subsistema Darwin Pérez y Pérez, la mandataria aseguró que el presupuesto destinado para la educación y los jóvenes durante su administración estará bien invertido, tanto en equipamiento como en becas, para que continúen sus estudios. Y es una de las mejores inversiones que uno puede hacer, porque estamos viendo que está bien representado este presupuesto, este dinero, en donde antes no sabíamos a dónde iba a quedar el presupuesto. Iba a quedar muchas veces a los bolsillos de unos cuantos y hoy sabemos a dónde está llegando, a ustedes directamente. Vamos a dar también una beca puente. A los que están saliendo de tercer año de secundaria van a tener todos una beca y eso es con el recurso del gobierno del Estado. De tal manera que apoyemos a nuestro presidente para ampliar el número de becas, que haya más jóvenes becados, porque de secundaria preparatoria llega nada más la mitad. También la titular del Ejecutivo refirió que con estas acciones se busca que Tlaxcala destaque en distintos rubros y conminó a los presentes a cuidar y aprovechar los equipos tecnológicos con los que ahora cuenta la institución para que refuercen sus conocimientos, se sigan preparando y una vez que se inserten al campo laboral, contribuyan al desarrollo del Estado. Yo hoy quiero como gobernadora que volteen a ver a Tlaxcala, que aquí estamos, que Tlaxcala no es cualquier Estado, que Tlaxcala es el mejor Estado del país y eso tenemos que demostrarlo todos con hacer bien las cosas. Si todos hacemos lo que nos toca y lo hacemos bien, vamos a demostrar que aquí en Tlaxcala están los mejores hombres y mujeres, la mejor mano de obra. Por su parte, el director general del subsistema, Darwin Pérez y Pérez, destacó los avances del plantel y agradeció el respaldo del gobierno del Estado para concretar esta segunda entrega de infraestructura al COVAT. Y para mí es un gusto que el colegio de bachilleros tenga este tipo de apoyo. Ya atrás quedó el tiempo de las máquinas de escribir. En este momento necesitamos tecnología de punta, que es lo que tiene esta aula. Yo sé que con su apoyo como gobernadora seguiremos teniendo ese tipo de equipamiento a los planteles. En Guamantla, la gobernadora también anunció que instruyó al Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa a realizar trabajos de rehabilitación en las instalaciones de los diferentes niveles educativos para que la comunidad estudiantil cuente con espacios dignos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.